Amigas, amigos, yo soy Carlos de la Cruz, soy observador electoral. Bueno, yo les platicaría de dos ejercicios en particular. Uno en el estado de Chiapas, en las elecciones de julio de 2015, porque aquella fue la primera observación que realizamos en conjunto. Un grupo de organizaciones, de observadores de la Ciudad de México y del Estado de México, que viajamos allá a Chiapas, en donde nos encontramos con una serie de prácticas antidemocráticas que pensamos que ya se habían superado, tales como acarreo de votantes, o acción de voto, el proselitismo el día de la propia jornada. Y esto nos dio la oportunidad, además, de poner en práctica muchos de los principios internacionales de la observación electoral. Además de que tuvimos la fortuna de recorrer algunas de las comunidades de los altos de Chiapas, comunidades de población indígena, en donde se combinaba el tema de sus usos y costumbres con este proceso electoral, que de por sí ya fue muy interesante. Y el otro al que yo me referiría sería al proceso consultivo del plebiscito en Bolivia, en febrero de 2016, porque para mí fue la primera oportunidad de hacer una observación internacional, en este caso con la OEA, y porque precisamente fue el primer ejercicio de estas características que observaba la organización, es decir, un plebiscito, antes nada más había observado elecciones, y también ahí tuve la oportunidad de estar en una región en donde la población era indígena, lo cual fue muy interesante ver cómo es su participación, cómo es parte también de sus usos y costumbres, y dos aspectos interesantes ahí fue, por un lado el voto en Bolivia es obligatorio, y por otra parte el día de la jornada electoral está prohibida la circulación de vehículos, tanto particulares como oficiales, de tal manera que el traslado de las personas de una comunidad a otra, que son distancias bastante amplias, es bastante difícil y fue parte de las recomendaciones que pude realizar en un informe, y que se integraron en el informe general que se entregó por parte de la OEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!